En el 2021, esto es un afianzando lazo de amistad y solidaridad, demostrando que todos somos un mismo pueblo. Ella va a explicarnos todo lo que viene a continuación dentro de este hermoso festival. Bienvenida y buenas tardes a los monstruos de la tarde. ¡Wow! Una vez, mi sillón es el culpable. Estaba meditando y todo esto comenzó en el decreto 883. Realmente comencé a escribir y a varias canciones y realmente así fue como empezó la primera fase, que hicimos con Vivi Barras. Fuimos luego a la segunda fase y terminé haciendo la tercera fase que fue a nivel internacional. He unido diferentes voces de diferentes países en las cuales se hizo la canción. Ya hicimos una excelente ayer en Canadá. Realmente fue todo un éxito. Más de 30 artistas invitados. Espectacular, muy contenta, muy dichosa por los logros que he querido que salgan con la canción. Cuéntanos, sí, así estaba leyendo. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta campaña artística. Unir voces. En realidad, lo que he impartido con la canción. Unir y hacer fuerzas para dar un mensaje de concienciación. ¿Cuál es ese mensaje de conciencia, Abigail? Vamos a leer. Ay, mi amor. Qué bella, mi amiga, ¿cómo sigue? Sí, mi amor. No, desde ya me está fallando. Áñame en esto, ¿no, Abigail? Sí, mi amor. A ver, el mensaje, como lo repito, es diferente a todas esas almas caídas. De eso se trata la canción. Ya. Como dije, la composición que yo hice es justamente porque yo he visto muchos amigos, gracias a Dios, familias míos no han partido, pero he visto mucho dolor en las personas. Y la canción es directamente para el COVID. Es por momentos, las guerras. La gente dice, ya no aguanto más la situación económica. Entonces, la canción está pasando durísimo. Tengo apenas un día y a mi volta que ha venido impresionante. Sí, a ver la post en radio o lo que sea, ya la gente pedía y me apoyaba en todas partes. Podría nombrar todos los países que están apoyando a todo momento. Había una pregunta, ¿y dónde se va a hacer el lanzamiento oficial de esta? Ya sí, ayer fue lanzamiento en Canadá. Va a haber un lanzamiento del video musical, porque ya está todo listo para lanzar también en Bebo, en la plataforma de una de los mejores. Sí, estoy contenta, muy contenta, solo tengo palabras. O sea que ayer se lanzó en Canadá, allí en Toronto. Sí, es una radio Tom. Ok, y aquí en Ecuador, ¿cuándo tendremos ese privilegio? Lo voy a hacer aquí, el lanzamiento de lo que es este video musical, sí lo vamos a hacer acá. Estamos, hay algunos medios que quieran hacer, no sé si se puede hacer una rueda de prensa, porque la banda siempre que hago un evento como una rueda de prensa. Con el 30%, el 50% ya se puede. Claro que sí. Ah, entonces vamos así. 50%, perdón. La mejor noticia. Claro que sí, Abigail. Para hacerlo, entonces, para... No me puedo faltar, Amanda, no me falte, por favor. Por favor, jamás. Oiga, por aquí veo que este evento tiene la participación de muchos artistas internacionales, ¿no? Así es. Y ya muchos conocidos, de nombre. Por aquí tenemos... Jacharitos, Jacharitos. Ajá, por aquí, por ejemplo, está... Que es Rigalante, que es de Colombia. Que es Rigalante, Colombia. Que es Andrade, que antes de participar en el grupo este de la DE, exactamente. Que es Lugaldes, que es hermana de Ana Bárbara. Darles días y invitan que son los productores que hicieron y también participan en el grupo. De España, Laila Martín. Ajá, Laila Martín. Laila. Ah, Laila. Leo Vitar, de México. Ellos son los productores. Oh, ya. A ellos son que han formado así bonita la canción de México. México, imagínate. Y qué bueno que estamos representados muy bien, representados con Gustavo Enrique y con Elifer. Elifer es uno de nuestros talentos revelación y Gustavo que tiene ya en el mercado, pero también representando talentos buenos como Tony Vega. Y si venden sorpresas. Y, obviamente, realmente ustedes son la provincia. ¡Ay, no, no, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no, no, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no, no! Oiga, en la regla musical de tema, ¿quién lo realizó? Leo Vitax y Darles Díaz, todas las mexicanas. ¿La venta son suyas? ¡Mis letras es mía, no! el tono empezó porque esto como te dije, en la fase 2 ya había dejado ahí, estaba lista para entrar en otra canción y justo llegó la pandemia y me quedé con todos los churechos y yo creé, una canción que también la vamos a sacar porque es el cierre final de la campaña, por lo menos hasta ahora pero realmente contenta como me preguntaba ella con todos los participantes por eso hice la campaña internacional porque realmente tenía un proyecto muy diferente ¿y te crees que podemos escucharte su voz a capela la primera estrofa de esta canción ella es la escritora pero todo escritor todo compositor sabe interpretar su tema dale, dale vamos no hay nada más bonito que escucharla cantar de la propia compositora que es escritora realmente todos fueron profesionales en México se venía un grupo para hacer este bueno quiero agradecer también al espacio que me han permitido poder hablar sobre el tema de la campaña internacional que estoy haciendo esperamos contar también con la pudiera ir a radio para la edición de la canción creo que es muy buena no es porque lo había hecho yo ni nada ni la producción pero creo que el impacto que ha causado ha sido muy positivo y eso es lo único que me da una insatisfacción que decir valió la pena pensar y hacer lo que hizo sus redes sociales ditocado kf ditocado kf perfecto número para contactos 099 742 9883 vamos a pegarnos un poquito vamos a pegarnos un poquito más del micrófono y lo vamos a decir fuerte y claro para que nos escuchen 099 742 9883 perfecto ya saben estuvo con nosotros Abigail Tobar muchísimas gracias Abigail por permitirnos conocer la canción que hagan y tener la primicia pero por supuesto